Para Fran los perros lo son todo, son como sus hijos, desde que se levanta hasta que se acuesta, está pendiente de ellos. Le encanta levantarse, coger a los perros e irse a caminar con ellos, a la playa, vamos, para él son todo, todo. Llegamos con la compañía de Perla y al vernos que estábamos tan a gustos aquí, que bueno, que al final lo pasábamos bien y que podíamos tener otro perro, decidimos coger a Cuco, Cuco es el gallego, o sea, se puede decir que es gallego, y bueno, la verdad que no son tus hijos, pero como si lo fueran. Pasó a irse a vivir fuera de su ciudad, fuera de su familia, fue un gran paso. Es difícil echar de menos a tu gente, a tus padres, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos. Bueno, ella es mi gran apoyo y al final vinimos aquí muy pronto, muy jóvenes, no es fácil que ella deje toda su vida para compartirla conmigo, dejar a todos sus amigos, dejar a toda la familia y bueno, al final creo que por parte de ella, chapó, poca gente conozco que con tan poca edad tenga las cosas tan claras y la verdad que a día de hoy soy quien soy y gracias también a ella. Luego otra cosa que también le ayuda a estar aquí, se siente querido por la afición. O sea, es una afición, perdón por la palabra, pero es cojonuda, para el jugador es cojonuda y al final te da el aliento necesario para ir al campo, para ir con más ganas que nunca, para devolverles todo el cariño. Viene todo el mundo, viene tanto tíos, primos, padres, se agradece el apoyo que me dan. Bienvenidos a Madrid, mantenga un sustituto nervioso. El partido este es muy especial para mí, es volver a la que fue mi casa y bueno, intentaremos ir allí y como en todos los partidos, ir a por los tres puntos porque al final es lo que necesitamos nosotros para poder ganar. Él siempre dice que es de su seño. Para él es donde se ha criado. A pesar de haber nacido en Madrid y tener toda su familia en Madrid, los padres cuando Fran era muy pequeñito vinieron aquí a vivir. O sea que hemos venido a la cuna de Fran Beltrán. Se ha echado un poco trasto cuando era pequeño. ¿Al colegio entraba? ¿Cuándo entraba al colegio? En la valla del cole. Por la valla entraba al colegio, salía por la valla, el árbol cabía, algo que se subía. No le gustaba el fútbol hasta que no empezó el cole. Y empezó a jugar al fútbol porque sus amiguitos en el recreo jugaban al fútbol. Y él como no se quería ver desplazado, pues jugaba al fútbol. Pero hasta los cuatro años no había ni un balón en casa, lo odiaba. Pero todo esto lo ha elegido él, yo no. Yo no he elegido nada. Él jugaba al fútbol porque quería jugar al fútbol. Como si me dice que quiere correr a los 100 metros. Pues a los 100 metros. Nosotros lo más apoyan todo. Pues este es el campo donde empezó Fran a jugar al fútbol. Con seis años que tenía. Aquí con sus amiguetes. Se hacían sus torneos. Y aquí es donde empezó todo. Y aquí se lo pasó súper bien. Aunque sea un pueblo, había muchos torneos. Y recorríamos la zona de Toledo. Y se lo pasaron fenomenal. Aquí en el barrio del pueblo tiene un puesto, un calendario. Que lo hizo mi primo en la época del Celta este año. La croqueta. No voy a comer nada. Al final vienen los abuelos. Ah, pues comemos papay y yo por ahí. Yo me lo estoy pensando. Tendremos que aguantar, ¿no? Igual que se está para lo bueno, se tiene que estar para lo malo. Ya, pero yo no puedo. Yo no lo apuesto. Yo no puedo. Bueno, la verdad que para mí es emocionante. Es algo cuando vas a tu antigua casa, donde has empezado, de donde tú eres, pues al final es algo como, no sé, no se puede escribir con palabras, pero es como emocionante, ilusionante, con mucha alegría. Saber que está toda tu gente allí y, bueno, sé que va a ser algo bonito. ¡No, no, no! ¡Habla, ahora! ¡Habla, ahora! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Fenomenal, estoy orgullosa de la afición del Rayo y sobre todo también del Celta.